Yo lo miro, él me mira, su movimiento me cautiva Yo me acerco, él se acerca, le invito a bailar mi samba rey Junto a la areta de la playa, bailamos como si no existiera mañana Sol caribeño, tenemos que amar, fuego mágico que nos entusia a bailar Oh, 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 oh Bárbame samba rey Oh, 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 oh Ahí es donde va, te voy, ahí tiene la hora, hora, de pa' que te pongas a sufrir Por favor, te veíte, me lo ducen conas Y que esa sea la excusa, para yo quitarme la lucha Dejate a tus anderas, siento como el ritmo, abusa, abusa, abusa Bárbame samba rey Bárbame samba rey Samba como el ritmo Bárbame samba rey Con la cintura de la fe Con la cintura de la fe Junto a la arena de la playa Bailando como si no existiera mañana Sol caribeño, el que nos quema Juego mágico que nos entusia a bailar Ya 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a amar! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué aquel nativo brasileira? ¿Más fiera que la bandera? ¡Suscríbete al canal!